Hola, hola, buenos días y muy bienvenidos una vez más al canal, por aquí les habla Bibi. En el día de hoy les traigo una rutina bastante sencilla pero súper efectiva para brazos y espaldas sin peso. Así que para esas personas que quieren tonificar, endurecer toda esa área, esta rutina es excelente para ustedes, sobre todo esas personas que no cuentan con nada de peso. Y pues nada, vamos a comenzar. Muy bien, vamos a comenzar haciendo rotaciones hacia adelante, círculos, vamos a estar dibujando círculos grandes, inhalo y exhalo, abdomen apretado, eso es, vamos a calentar los hombros, la espalda. Vamos hacia detrás, igual, en este ejercicio quiero que se concentre más en apretar la espalda y vamos a sentir el trabajo de los hombros. Vamos a inhalar y exhala. Ya casi vamos. Muy bien, vamos a inspirar y a recoger de esa manera que trabajamos los bíceps. Contrae, apriete el abdomen, contrae los bíceps, respira. Eso es, vamos. Una vez más. Recuerden que este es un pequeño calentamiento, así que suave. Siente como trabajan todos los músculos de la espalda, de los hombros. Suave. Suave. Vamos, vamos. Detrás. Que de verdad que se siente el trabajo inmensamente con estos ejercicios, no necesitas nada de peso. Concéntrate. Inhala y exhala, vamos. 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 Vamos a trabajar esa espalda. Aprieta. Muy bien, vamos. Contrae. Contrae los bíceps. Se siente ese trabajo. Vamos. Arran en esos brazos. Contrae. Ahora sí, vamos a coger 30 segundos. Vamos a relajar los hombros, los brazos, la espalda. Muy importante que durante esta rutina ustedes se concentren en ese músculo que están trabajando. Vamos a apretar el área. Vamos a respirar durante toda la rutina y el abdomen apretado. ¿Ok? Uh. Muy bien, nos preparamos. Y comenzamos haciendo círculos, círculos pequeños, brazos estirados. Uh. Esto más nervios. Vamos. Vamos, derrita toda esa grasa de la espalda, de los hombros, de bajo de las axilas. Uh. 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 Vamos, vamos. Uh. Detrás. Detrás vamos. Empuga. Círculos. Abdomen apretado. Vamos, inhala y exhala. Uh. Siente como trama en esa espalda. Prieta. Vamos, respira. Ok, muy bien. Brazos estirados y vamos a hacer detrás. De tal manera de que trabajamos la espalda. Mira, aprieta la espalda, brazos estirados y empujando hacia arriba. Aquí también van a estar trabajando los tríceps y la espalda alta. Nos quedamos y vamos a cruzar adentro y afuera. Cuando suba, presiona hacia arriba. Uh. Vamos, vamos. Uh. Vamos a abrir a vivir. Uh. Hacia afuera. Uh. Ok, muy bien. Ahora vamos a hacer arriba y abajo. Empujando con el dedo gordo hacia detrás. Vamos, aprieta esa espalda. Respira. Uh. Uh. Contrae. Uh. Vamos. Ok, muy bien. Vamos a hacer afuera. Contrae la espalda. Y estira. Uh. Quiero que te concentres en apretar bien esa espalda. Vamos. Uh. Contrae. Estira. Sonríe. Vamos. Vamos. Uh. Eso es. Vamos a relajar esos brazos para hacer una ronda más. Vamos. Uh. Relaja los hombros, relaja el cuello. De verdad que se sienten esos ejercicios, no necesitan nada de peso. Altas repeticiones para lograr trabajar esa grasita y tonificar, ¿ok? Vamos. Y comenzamos. Concéntrate. Apriete el abdomen. Vamos, círculo. Tu copia, Vivi. Brazos estirados, no relajes los codos, si no estiramos. Espalda apretada. Uh. Uh. Detrás. Detrás. Vamos, vamos. Respira. Para la traba de tu espalda, vamos. Uh. Vamos. Vamos. Detrás. Detrás. Empuja, como si estuvieras empujando la pared. Addomen apretado. Contrae. Vamos. Aprieta. Uh. 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 Por dentro, por fuera. Uh. Cuando sacas los brazos, haces más presión todavía. Vamos. Uh. Trabaja los otros. Trabaja la espalda. Eso quema. Uh. Trabaja los otros. Uh. 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 Vamos, vamos. Uh. Uh. Vamos. Adentro, afuera. Cuando entramos, vamos a apretar. Aprieta la espalda. Contrae. Contrae. Vamos. Muy bien. Arriba, abajo. Uh. Vamos qué. Aos hombros que van. No pares. Uh. Vamos. Eso tiene que haber. Ya casi estamos terminando, vamos. Uh. Vamos a descansar 30 segundos para hacer unos ejercicios en el piso, vamos a estirar, vamos a relajar esos hombros, la espalda, ahora nos vamos a estar concentrando más en los tríceps y también vamos a estar haciendo algo de pecho y espalda, nos colocamos, ok muy bien, principiantes de sus rodillas vamos a bajar y a subir, flexiones de codos, ahora no se queden con las cadenas arriba sino que hay que bajar hasta donde puedan. Aprieta el abdomen, eso nos quedamos abajo, vamos a encontrar la espalda, estiro, aprieta, vamos, ok muy bien, aquí detrás vamos a subir, sumo contraigo. Vamos, brazos estirados. Muy bien, en la rodilla vamos a abrir y hacemos una plancha. Una, otro lado, suave, pierna avanzada con una mancha normal en sus pies, de esta manera. vamos. Vamos. Vamos para los tríceps, movimientos pequeños, estira, contrae. Quiero que de verdad contraigan esos tríceps, aprieta. Vamos que a mi también me duele, estira, uff, excelente. Uff, eso es, vamos 30 segundos. Respira, relaja esos brazos que vamos para una ronda más. Uff. ¿Cómo se sienten esos brazos? No necesitan peso, para esas personas que son principiantes o que no cuentan con pesas, esta rutina es excelente para ustedes. Uff. Una vez más, el abdomen debe de estar súper apretado, vamos. Bajo suave. Eso es, vamos para la espalda. Ahora, contrae, estira. Vamos, vamos. Uff. Uff. Respira, vamos. Uff. Aprieta esa espalda. Arde. Uff. Muy bien, brazos estirados. Respira. Uff. Aprieta los tríceps, aprieta la espalda. Uff. Uff. Vamos, vamos ya, casi. Así. Uff. 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 Nos paramos, vamos que ya casi estamos terminando. Al lado. Vamos a trabajar el pecho. Una vez más. Nada más puedes bajar hasta aquí. Hasta ahí lo haces. Ok. Uff. 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 Vamos para los tríceps. Último ejercicio. Uff. 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 Y hacer esos tríceps. Vamos. Uff. Respira. Ah. Así que hazte. Vamos. Uff. 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 aire, respiro, una vez más, ok, muy bien, respiramos al lado, suave, baja hasta donde tú puedas, no te limites, pero ten cuidado, no te lastimes, te puedes apoyar con tu pierna, eso es, respiro, otro lado, inhalo, exhalo, estira, eso es, respiro, centro, nos vamos a colocar la palma de la mano detrás de la espalda y vamos a alar, vamos a estirar los tríceps, inhala, exhala, eso es, respiro, otro lado, respiro bajo los brazos, vamos a estirar la espalda y los hombros, eso es, respiro grande, otro lado, muy bien, centro, vamos a relajar los hombros, quiero que se concentren en relajar el cuello, no hay ninguna tensión, nos quedamos estáticos, relaja los hombros, relaja el cuello, respira, cuando botas el aire, vamos a relajar aún más, respira, relaja los hombros, el cuello, no hay ninguna tensión, excelente, abrimos los ojos y pues nada mis amores, esa ha sido nuestra rutina del día de hoy, como pueden ver, es una rutina corta que parece sencilla, pero es bastante efectiva y se siente el trabajo en esos músculos, pero bueno, si tú eres más avanzado y quieres ver rutinas con peso, pues puedes revisar aquí en mi canal todas mis rutinas, al igual que este reto de abdomen, rutinas de piernas, muchísimas gracias a todos, que Dios me los bendiga y nos vemos pronto, chao.